Esquema de movilidad educativa y formativa MF 2022 Con el fin de impulsar la calidad y pertinencia de la educación y formación del talento humano, Colombia ha avanzado hacia la creación y consolidación del Sistema Nacional de Cualificaciones con el liderazgo del Ministerio de Educación Nacional y el Ministerio del Trabajo. Uno de los componentes del sistema es el Esquema de movilidad educativa y formativa MF, creado para facilitar la movilidad de las personas entre las diferentes vías de cualificación, promover las rutas de aprendizaje, las relaciones con el sector productivo y el aprendizaje a lo largo de la vida. Ahora, ¿qué resuelve el Esquema de movilidad educativa y formativa MF? El Esquema de movilidad educativa y formativa MF busca superar obstáculos que se presentan a las personas para el tránsito en los sistemas educativo, formativo y laboral debido a la falta de legitimación de sus aprendizajes en condiciones de calidad. ¿Cómo podemos ver evidenciado esto? Simón, un joven de 22 años apasionado por las tecnologías, decidió estudiar un programa tecnológico en desarrollo de software. Una vez terminó sus estudios, identificó que el Esquema de movilidad educativa y formativa le facilitaría continuar su formación, por lo que decide ingresar a una ingeniería de software donde le homologan aprendizajes adquiridos en la tecnología sin tener que empezar de cero. Conozcamos a Marta. Es una joven que terminó su bachillerato comercial, pero siempre le ha interesado la moda. Ingresa al SENA al Programa Tecnólogo en Desarrollo de Colecciones para la Industria de la Moda y en su etapa práctica trabaja con una productora de televisión donde identifica su pasión por el vestuario para personajes. Una vez se gradúa, investiga y encuentra que una institución de educación superior está creando el Programa Técnico Especialista en Vestuario Artístico, correspondiente a la formación para el trabajo. Ella cree que allí podrían reconocerle algunos aprendizajes adquiridos en la tecnología. Por último, Alfredo. Es un operador de maquinaria pesada con más de 10 años de experiencia en uso de excavadoras para el sector de la construcción. Quiere estudiar un programa técnico laboral en operación de maquinaria pesada para excavación y que la institución le reconozca los aprendizajes previos obtenidos por su experiencia para no tener que comenzar de cero. Alfredo logró ingresar al Programa Técnico Laboral. La institución le reconoció los aprendizajes previos teniendo en cuenta las certificaciones de competencias obtenidas, logrando así ahorrar tiempo y recursos en su formación. Entonces, ¿qué es el esquema de movilidad educativa y formativa? Es un componente del Sistema Nacional de Cualificaciones integrado por un conjunto de actores, normas, elementos estructurales, mecanismos, estrategias y procedimientos que facilitan la movilidad de las personas entre las diferentes vías de cualificación con el fin de promover rutas de aprendizaje, las relaciones con los sectores económicos y el sector gubernamental y el aprendizaje a lo largo de la vida. Ahora, observemos cómo se ve este esquema. El esquema de movilidad educativa y formativa articula las tres vías de cualificación. Primero, la vía educativa, conformada por los niveles de la educación formal y la educación para el trabajo y desarrollo humano. Segundo, la vía del subsistema de formación para el trabajo y sus niveles establecidos. Y la tercera, la vía del reconocimiento de aprendizajes previos, RAP, dando respuesta a las necesidades del mundo laboral. Asimismo, se proyectan las posibles rutas de aprendizajes y los tránsitos de movilidad vertical y horizontal que pueden tener las personas al interior y entre las vías de cualificación, en correspondencia con los niveles del marco nacional de cualificaciones y la clasificación única de ocupaciones para Colombia CUOC. En la columna de la derecha están representados los sectores económicos donde se describen las estrategias de fortalecimiento del talento humano en las organizaciones y donde se capta toda la fuerza laboral que egresa desde el sistema educativo y formativo. Y todo esto nos permite visibilizar los beneficios del esquema de movilidad educativa y formativa EMEF. Volvamos a nuestros casos de antes para descubrirlo. Para Simón, encontrar a través de mecanismos como la homologación el camino expedito para progresar del nivel tecnológico al nivel de pregrado universitario le permitió culminar en menor tiempo su carrera profesional. Para Marta, lograr su proyecto de vida a través del reconocimiento de resultados de aprendizaje entre programas de diferentes vías de cualificación le facilitaría lograr un desarrollo profesional en el mundo artístico cada día más globalizado. Por su parte, a Alfredo, obtener el reconocimiento de los aprendizajes previos por su experiencia laboral le facilitó ingresar a la educación, cualificarse y progresar en su trayectoria laboral. Casos como los de Simón, Marta y Alfredo, incentivan al gobierno, las instituciones oferentes de la educación y la formación, los sectores económicos, los trabajadores, estudiantes y demás sujetos de movilidad a que hagan parte del proceso de construcción del esquema de movilidad educativa y formativa EMEF. Hoy queremos invitarle a continuar participando de este proceso de construcción colectiva, el camino que permitirá a las personas la progresión y el aprendizaje a lo largo de la vida. Gracias por ver el video.